Obviamente que sí, porque el vital inmóvil ha llegado un poco más de 6.000 pesos. Bueno, ya hemos pasado una nota ahora al intendente para reunirlo con la Comisión de Relaciones Laborales para ver el tema. ¿Cuáles son los temas que han volcado en ese petitorio o en esa carta dirigida? A ver exclusivamente si hay algunos contratos de algunos sectores que se han tomado algunas medidas medias fuertes. Ajá. ¿Por ejemplo? Porque implica la tarea del empleado. O del servicio. Y en algunos... Lo voy a explicar, lo vamos a hacer más claro. En el tema cementerio. Sí. Al tercer horario, ahí tienen problemas los chicos en el manejo de los horarios de trabajo. Es decir, van a sepultar a alguien a las 12 del mediodía en medio fútbol. Por la reducción de horario. Han reducido el horario. O sea, ¿se puede atender en el cementerio de un horario... Claro. Y si hay una urgencia, bueno, eso ya tendrá que verlo el jefe. Yo estuve hablando con el jefe del cementerio y me estaba planteando eso. ¿Y qué te dijo? Y de que no iba a hablar con el ejecutivo. O sea, si trasladan a un muerto a la una ya no lo atienden. Ya, y seguramente tendrán que hacer un esfuerzo y atenderlo, pero no es lo mismo. No es lo mismo estar en horarios normales. ¿Cuál era anteriormente el horario? ¿Qué es lo que ha cambiado? De siete y media a trece. A trece. ¿Ahora es? De siete y media a doce. A doce. O sea, una hora y media se reducen. Y dos horas, casi dos horas. Son dos horas que le han reducido los contratados. Por eso tenemos que hablar nosotros con el ejecutivo y ve cómo se puede... En algunos sectores se puede cambiar el tiempo. Ajá. Se puede cambiar porque es necesario. Ahora que ellos no pueden pagar las horas normales para un contratado, bueno, eso lleva por parte de ellos. Ya lo hablamos, ya lo estuvimos hablando con el intendente al tema. Ajá. ¿Algo más que agregar? No, nada más. Muchas gracias, licenciado. Que ande bien.